Ana García nos pregunta, doctor, le pregunta, ¿qué riesgo hay en los muchachos que practican lucha libre? ¿Tienen estrecho contacto y están sudando? Claro que sí, pero usualmente las lesiones dérmicas que aparecen, que aparecen inicialmente en la cara, van a hacer que estas personas, primero, que empezaron con fiebre, un cuadro respiratorio, no vayan a tener ningún tipo de, o sea, no pueden participar si alguien está enfermo en ningún tipo de actividad deportiva. En este caso la fiebre es peor todavía, porque la indicación a ningún cuadro respiratorio que puede ser COVID es separado de la parte deportiva y es separado de otras actividades, entonces no habría mucha posibilidad de que eso ocurra. Si ocurriese, debería estar pues con las lesiones puestas, el paciente está con sus lesiones por todas partes, que están pues con agüita, están con las costras, y a la hora de agarrar a la otra persona en la lucha, agarrarlo y después agarrarse la cara, ahí se abría un contacto, pero es muy difícil y casi imposible. Claro. Yo diría, obviamente, ya esto es responsabilidad también de la persona, ir a luchar con lesiones en la piel, yo creo que no es lo aconsejable, eso es algo importante que hay que decir, pero lo cual me lleva a preguntarle algo, doctor. Usted nos ha dicho hace un momento que las lesiones de la piel aparecen al tercer, cuarto, quinto día, y la persona está enferma. ¿En esos días está contagiosa? ¿Desde cuándo empieza a contagiar esta enfermedad? ¿Y si hay contagio o no cuando está asintomático? Sí, las personas que son asintomáticas, que no tienen síntomas, no son contagiosas, comienzan con los síntomas, contagian. Por eso, alguien que tenga un cuadro respiratorio, que puede ser una gripe o cualquier cosa, o cualquier virus, debe ya estar con mascarilla en la casa protegiéndose y protegiendo a los demás en general. Muy bien. Perfecto. Entonces el contagio empieza cuando empiezan los síntomas. Así es. Allí es cuando el dolor de cabeza, la fiebre, desde ese día, y ese día uno dice, caramba, tengo esto, podría ser cualquier cosa, voy a proteger a mi familia, voy a evitar el contacto respiratorio y uso la mascarilla.